¡Hala! Tenemos familia nueva en la aldea Silvanian, los juguetes favoritos del canal Historias de Juguetes. ¡Mirad! ¡Son las ardillas de la nuez! ¿Lo abrimos? ¡Venga, vamos! Pues aquí los tenemos con sus grandes colas y con su ropa tan bonita. Pero lo mejor que podemos hacer es empezar a jugar con ellos. ¡Vamos! Muchas gracias, mamá Conejo, por prestarme tu lavadora para poder lavar mi ropa. En la aldea Silvanian nos ayudamos todos muchísimo. ¡Ay, qué bien, mamá Conejo! Es que como acabo de llegar, pues todavía no me ha dado tiempo ni a comprarme la lavadora ni muchas otras cosas que me faltan. Pues nada, tú no te preocupes. Ponemos la ropa aquí en la lavadora y mientras se lava nos tomamos un café. Y los niños juegan, ¿de acuerdo? Ya está la ropa dentro, ahora vamos a echar el detergente. Así, el detergente. Y una vez echado el detergente, ponemos el suavizante. Así. Y le damos al botón. Y la lavadora empieza a funcionar. Sírvete, por favor, mamá Ardilla. ¿Te gustan los donuts? ¡Oh, sí! Me encantan, mamá Conejo. ¡Qué mesa más bonita que has puesto! Voy a probar este que lleva un poco de fresa por encima del donut. Mientras nosotras nos tomamos este café, verás que rápido se nos pasa el tiempo y dentro de nada tienes la ropa limpia. Mamá Conejo, los donuts estaban exquisitos. Gracias, mamá Ardilla. Por cierto, la ropa ya estará lista. Vamos a ver. ¡Oh, no! ¿Qué ha ocurrido aquí? La ropa ha desaparecido de la lavadora. Y en el suelo hay un gran charco de agua. No lo entiendo, mamá Conejo. ¿Quién querría ropa sucia de otra persona? ¡Qué raro todo! ¡Uy, uy, uy! No queda otra mamardilla que irnos por ahí a buscar la ropa. A ver si la encontramos. Está bien, vamos. ¡Qué cosa más rara! Sí, qué raro, sí. Pues nada, mamá Ardilla. Ya, ya lo siento. No sé qué ha podido pasar. ¿Eh? Pero si la ropa está ahí dentro. Y el suelo está seco. Sí, sí. Es mi ropa la que hay ahí dentro. Ay, mamá Ardilla. ¿Y no será que nos ha sentado mal tanto chocolate? ¿Y hemos visto visiones? Nos vamos a volver locas, mamá Conejo. Vamos a tener que dejar de comer tanto donut. Es verdad. ¿Qué metió en la lavadora mamá Ardilla? ¿Una toalla rosa y otra amarilla? ¿O papá Ardilla se había manchado los pantalones y lo que metió fueron unos pantalones de color azul? ¿O lo que al final sucedió es que mamá Ardilla se arrepintió y decidió no poner la lavadora, llenar la cesta de ropa de donuts y comérselos todos? Si sabes la respuesta correcta, escríbela en los comentarios del vídeo. Y ahora queremos mandar un abracito muy especial a Mar Hamid. Y otro abracito también muy especial a Michelle Ramírez. Y cómo no, otro abracito súper, súper, súper especial para María Cuevas Fernández. Otro más para Luis Ortega Gómez, para una niña que se llama Cris y que nos contó que tiene nueve años. Y el último abracito para Lidia. ¡Os queremos mucho! Gracias por vernos. ¡Os vamos a dar un besito! ¡Hasta el próximo capítulo de la Silvanian Families! ¡No os los perdáis! ¡Suscribiros al canal! ¿Dónde os dejo la lámpara? Pesa un poco, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah! ¡Uy! ¡Que no se nos caiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Qué sofá más bonito, papá oso!